Profética, la casa de la lectura en la jungla de Mariano, presenta que gracias a los esfuerzos de la iniciativa privada y de la familia Escalera, muy en particular de José Luis Escalera, se creó este lugar que pretende ser y es una biblioteca abierta a todo el público, una biblioteca independiente de la iniciativa privada, repito, que no tiene compromisos compartidos con la Secretaría de Cultura ni con nadie, independiente, lugar en donde puede usted venir a conocer la literatura, a conocer gratuitamente la biblioteca, leer libros y también tomar un café, comprar un libro en la librería, en fin, pasemos a ver este lugar. Es un edificio del siglo XVI que ha sido en lo posible restaurado y mantenido como estaba. Aquí tenemos la cafetería que se ha vuelto ya un lugar de reunión de todas de estudiantes, de artistas, de intelectuales en Puebla querida. Hoy cualquier guía de turistas dice hay que visitar Profética. De este otro lado tenemos la librería donde puede usted conseguir los mejores libros, las novedades editoriales y también los libros antiguos, los libros clásicos, lo que usted quiera de literatura. La finalidad inicial de Profética era crear una biblioteca de literatura abierta al público, gratuita, donde puede usted venir y leer toda la tarde, si usted quiere, todo el día literatura. Esta es la librería donde como puede usted ver se encuentran todos los libros, las novedades, los clásicos, etcétera, donde será usted atendido amablemente por el personal de esta hermosa librería que sirve tanto la librería como la cafetería para hacer de Profética un lugar autosustentable, donde presentamos libros, actos artísticos, música y tratamos de impulsar la cultura y sobre todo la cultura literaria en Puebla. Podemos leer al Marqués de Sade y su terrible visión del erotismo o podemos leer a la literatura feminista tan de moda en estos días, pero también descubrir esos grandes escritores, esos grandes escritores que se han convertido en monumentos y que no nos permiten tocar. Venga, disfrute a Shakespeare, a Cervantes, a Góngora, a todos los autores antiguos que los sorprenderán. Cuando venga Profética, no venga nada más a tomar un café, no venga nada más a comprar un libro, suba al segundo piso, descubra nuestra biblioteca. La Biblioteca de Profética tiene una amplia colección de literatura mundial, de literatura latinoamericana, de todo, no sólo para estudiantes, para muchachos que tienen que hacer trabajos de escuela, sino también, claro, para el lector que simplemente quiere disfrutar la literatura. Yo estaré recomendando libros cada vez en cuando en esta subjungla de Mariano, para que pueda usted venir, para que quizás haya libros específicos que le interesen. Yo trataré de hablar, desde luego, de mis libros favoritos, de los libros que me han cambiado la vida, de los libros que me han perturbado, de los libros que me hicieron ser otro del que estaba yo destinado a ser. Y no me arrepiento. Mi estimado habitante de la jungla de Mariano, venga Profética, venga acá. Sí, estamos descaradamente anunciando el lugar, a pesar de que ya es un lugar muy conocido. Pero para todos aquellos que no han venido, vengan, disfruten un excelente café, buena botana y también el disfrute de actos que a menudo ocurren aquí, presentaciones de libros, presentaciones de grupos musicales, ha habido aquí pequeños festivales de videos, promovemos el trabajo de estudiantes talentosos. Venga aquí, a un lugar vivo de la cultura poblana, vivo y diferente, independiente, sin compromisos con nadie, donde cada quien hace lo que quiere hacer, lo que puede hacer, lo que su visión de la vida le permite hacer. Venga y amplíe sus horizontes, hombre. Vale la pena, aquí en profética. Muchas gracias.